Bueno, junto con Raúl Garaz, vicepresidente de la Unión Industrial de la provincia de La Rioja. Bueno, Raúl, en la provincia de Catamarca, participando de lo que fue esta mesa de trabajo, una nueva reunión, un nuevo encuentro con las uniones industriales del Norte Grande. ¿Cómo están? Efectivamente. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Hemos estado reunidos, siempre tratando la agenda, o sea, viendo punto por punto de nuestra agenda, que de paso es la que nos va a servir de base para estar conversando en un momento nomás con el ministro Culfas, de manera tal de que todo bien, gracias a Dios, y siempre trabajando por el Norte Argentino. ¿En este tipo de reuniones, Raúl, hay intercambios de opiniones? Digo, no peleas, pero hay intercambios de opiniones, diferentes puntos de vista, pareceres. Muchísimo, porque creemos que es lo que enriquece. Ojalá siempre haya diferentes opiniones, porque de esa forma enriquecemos lo que necesitamos, lo que queremos, lo que deseamos y por lo que luchar, de manera tal de que es bueno eso, no es malo, todo lo contrario, creemos que se construye mucho más en el disenso. ¿Cuál es el punto principal que llevan a plantearle al ministro Culfas? Son varios. Uno de ellos es el tratamiento del reemplazo del decreto 814, otro es la prórroga de la ley de biocombustibles, otro tema tiene que ver con la ley de políticas fiscales diferenciales, son varios, son varios. Podríamos agregar el tratamiento de alguna cuestión que tenga que ver con las relaciones laborales, para facilitar la toma de empleo, en fin, son varios los puntos. Seguramente ustedes van a tener acceso, la prensa va a tener acceso a esos puntos, ni bien termine la reunión con el ministro. Por último, Raúl, ¿cómo está la actividad industrial en su provincia? Bien. En nuestra provincia, gracias a Dios, está bien. Bien, usted tiene que recordar que nuestra provincia es muy parecida a la de ustedes. Nosotros tuvimos graves problemas porque gran parte de nuestra industria era textil y el calzado, que son las empresas que más sufrieron en los últimos 8 años. Bueno, ahora esas empresas se están recuperando muy bien, están tomando mano de obra, están habilitando varias naves industriales, lo cual hace pensar que el perfil industrial de La Rioja hoy está bien, ojalá que continuemos así. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas tardes.